La Feria de las Artes Audiovisuales Pixelátil inició su edición número 13 y consolida a Jalisco como el centro neurálgico para la comunidad de creadores de animación, cómic y videojuegos en América Latina. Aquí encontrarán todo tipo de locaciones, espacios de formación, infraestructura cultural, foros de difusión y estímulos económicos, pero principalmente al gran talento y a las personas que la conforman. Pixelátil es parte de esta visión, un punto de encuentro que se ha convertido en aliado estratégico para la profesionalización, la vinculación y el reconocimiento del talento nacional e internacional. Además, Pixelátil es en gran medida el corazón de José, como ya lo ha subrayado, es comunidad, es encuentro y son coincidencias tanto de personas como de instituciones e iniciativa privada. Pixelátil ha conseguido en todos estos años sumar y sumar. Así que reitero mi felicitación para José Iniesta y todo el equipo que ha hecho posible esta edición de Pixelátil, esta tercera edición. Además, quiero compartirles que este fin de semana los equipos, tanto del gobierno de Jalisco como de Pixelátil, compartimos angustias, agujeros en el estómago, porque también tenemos la ceremonia de los premios Ariel por acá. Se recibirá a más de 3 mil participantes entre creadores y artistas y alrededor de 300 invitados internacionales provenientes de 29 países distintos, que compartirán su experiencia y conocimientos en más de 200 actividades entre funciones de cine, conferencias, talleres y paneles de discusión, además de espacios de networking diseñados para inspirar, educar y conectar a la comunidad creativa. Con imágenes de Pacoli para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.